¡Ajá! Diego. Ay, perdón. Es la emoción. Hoy es el día más importante de mi vida. Pensé que era el día de nuestra boda. Ah, sí, también, también. Tuve un sueño maravilloso. Donde todo salía perfecto. Los comensales estaban maravillados. Estaciados por la sazón de los Montalbán. Nos aplaudían a rabiar. La ovación era interminable. Ay, debe ser una premonición. Claro que sí. Sí. Me voy a escapar. Me voy a escapar sin que nadie me vea. Es lo mejor. Solamente le voy a contar a Alesia. Y ya de ahí, llamaré a mi papá a contarle. ¡Buenos días, campeón! Buenos días, pa. Solo estaba viendo qué me ponía abajo del traje. Excelente. Hoy comienza el mejor capítulo de nuestras vidas, hijo mío. Pasa, pasa. No haga ruido, que ya se despertaron. Lo congelado, lo pones en la refri y el resto de mi cuarto para que no se den cuenta. Ay, señorita, no sé si esto vaya a funcionar. Ay, por el bien del idiota de Cris, tiene que funcionar. Tengamos fe. Qué buena hermana es. Estoy segurita que el joven Cris no haría lo mismo por usted. Bueno, pasa, pasa. Así que le dije a Richard Wilkinson que se dejara de cuatro cosas y consiguiera trabajo. ¿Y qué te dijo? Que yo debería hacer eso. Que yo debería conseguir trabajo. Y, mira, Char, yo te soy sincera. En un momento yo pensé ir a su casa, pararme y armar el escándalo de padre y señor mío, ¿ah? Hasta que te diste cuenta que Richard tenía razón. Sí, sin vergüenza tiene razón. Es verdad que yo con mis clases de yoga saco mi platita, pero no es suficiente. Yo necesito un trabajo más estable. Yo quiero ser el sustento principal de mi Richard Jr. Bien dicho, Tere. Bien dicho. Te cuento que soy preocupada por Joel Armón Bolondrón con la gente del French. ¿Qué le hicieron? No, nada, esta vez él, él complicó todo queriendo besar a Macarena para devolverle la buena suerte. ¿Pero es un tarado? ¿Por qué hizo eso? Ay, mi hijo cree en esas cosas, Tere. Ay, por Dios. Alá, alá, alá. Ay, ¿qué? ¿Se apagó la hormilla? No, no, vieja, sin maletear, tampoco. Ay, hijo, ¿por qué? No, o sea que vengo y dice que se apaga tu vaina. Ay, ya, Joel, no seas noico, por favor. No, que usted no entiende mi sentir, no. Qué raro, no prende. El balón es nuevo, ¿ah? Ya ves, ahí está mi mala suerte otra vez. Ay, hijito, ¿qué? A ver, a ver. Ya, a ver. ¡Ay, mira! ¡Ah! ¿Qué? Prendió. Prendió. No, 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 se apagó. Se apagó de nuevo. ¡Miradio! Prendió. No, prendió de nuevo, ¿no? Prendió de nuevo, ¿no? Prendió de nuevo, no, no, no. Quédate ahí, hijo, no venga. ¡Ah, no, 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 Joel! Andate, por favor, lejos de la cocina. Andate a la vía expresa. Basta, basta, basta. Andate a la vía expresa con tarticos. No, 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 no. Que se vayan. Redondo, 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 redondito. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo para el universo. Madre, me tengo a abrir, pero... ¿Qué te falta mucho? Creo que mejor prendemos unas leñas. ¿Pero no lo puedes arreglar? No, no, no. Necesito más tiempo. Esto no debe estar listo para el almuerzo. Ay, qué piña. Tía, ¿qué fue? ¿Por qué me dices eso? Ay, yo no te lo estoy diciendo a ti. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Aunque tú fuiste el último que tocó a esa cocina. Ya que vos, no. ¿Pero qué es la verdad, pues, chai? Nos salamos con esos temas que están muy sensibles. Comemos una ensalada y punto. ¿Ensalada? Pero eso no es comida. La cocina se malogró. Ensalada y punto. Pidamos pollito entonces, pero ensalada, ni a balas. A ver, Pepe. Yo creo que a ti una ensalada te caería muy bien para tu alimentación. Pero, escuche. ¿Qué monces somos? Tenemos comida gratis en el restaurante de Montalbán. ¿Pero ya están atendiendo? Yo escuché a Yuli decir que esta semana inauguraban. Vamos, ahí estamos. ¡Le voy a decir al papito! ¡Sí! ¡Sí, a la ojil le gusta la papa! ¡Vamos! Ahí te dejé agua con el niño, compadre. ¿Ah? No, no, no es necesario. Ya me bañé ayer y además en la mañana es un refuerzo con un avioncito. Pero yo me quedo con mi gente. ¿Cuál de las dos? ¿Ah? ¡Claro, pues! ¡La roja! ¡La que te gusta a ti! Bueno, no tendrá trabajo. Pero hoy tendrá que apoyar de mi hijo. ¡Oye! ¡Vá, pues! ¡Cámbiate! Bueno, no sé si comer rico o estudiar. ¿Comer o estudiar? ¡No, mamá! Cuando vienes, estudia, pues. No, no, es que mañana tengo mi primer examen y no quiero defraudar a mi vieja. Me voy a quedar estudiando. ¿Seguro? Sí. Bueno, ya, pues. Ahí te traigo algo, pues. Ya. Ya, chévere. Tú ya. Chévere, mano. ¿Estamos listos? ¡Ay, qué churros! ¿Y Ale? ¿No va? ¿Verdad? ¿Tu hermana? No sé. ¿Por qué no te has cambiado? Papá, creo que no voy a poder ir. Me he levantado súper mal de la garganta. Vale, qué pena. Nada igual, le decimos a Pierre que te mande fotos. Ojalá te mejores. Cualquier cosa nos llamas. Gracias. Vamos, vamos. Apúrate, Yuri. Tenemos un montón de cosas para hacer. Venga, papá. Vamos. Gracias. 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 Cabe pulpo O hijas grillé O abrás Corte Costilla de cerdo con pitadas Música